Bienvenidos a un nuevo tutorial con Universita Yala. Para el proyecto del día de hoy vamos a emplear una caja de producto, cartón y foam. Vamos a organizar la caja como la queremos, así que vamos a cortar una de las tapas y nuevamente volvemos a pegar las pestañas que se nos van a despegar. Vamos a reforzar con cinta de enmascarar. La cara que hemos cortado la vamos a pegar en la base. Con el metro de modicería vamos a tomar la medida de la parte interna de la caja. El alto y el contorno. Marcamos esta medida en foam color azul, pero recuerda que el color es opcional. Enrollamos el foam, aplicamos silicona, colocamos dentro de la caja y empezamos a pegar. Siempre recalco la importancia de pegar muy bien el foam en las esquinas de la caja. Esta caja es una caja pequeña, es donde viene un bombillo. Pero de la misma manera tú puedes organizar o decorar una caja de mayor tamaño. Ya pegado el foam dentro de la parte interna de la caja, ahora vamos a marcar la base y cortamos. Ahora vamos a doblar hacia afuera el foam que nos sobresale en la parte superior, porque la medida del alto de la caja siempre le vamos a sumar, dependiendo del tamaño de la caja, uno o dos centímetros o hasta más. Pegamos este foam a la caja. Ahora vamos a colocar dentro de la caja el foam que cortamos para forrar la base. La idea es que el cartón no se debe ver, así que lo acomodamos y aplicamos silicona y pegamos. Pego foam a la base, corto el exceso y dejo pestañas de un ancho de contorno aproximado de un centímetro. Y para separar las pestañas voy a cortar cuadrados en las esquinas y pego el foam a la caja. Ahora tomo la medida del contorno de la caja, el alto y el contorno. Voy a cortar esa medida también en foam color azul. Realizo decoración de bordes en un solo borde y voy a difuminar con pintura azul. Pego el foamy a la caja. Yo voy a realizar un gatito. Para esto corté la silueta del gato en cartón. Este cartón es súper delgadito, es un cartón de caja de torta. Y le forro una cara con foamy, corto el exceso y realizo decoración de bordes. Pego foamy a la otra cara del cartón. Y repito el proceso, corto el exceso de foamy y realizo decoración de bordes. Difumino el foamy azul con pintura azul. Corto el resto de piezas de la aplique en foamy, la cola, las orejas y las orejas internas en foamy rosado. El foamy rosado lo vamos a difuminar con pintura roja. Con la pintura roja y el trapito de algodón y realizando un movimiento de forma circular, vamos a hacer las mejillas o cacheticos. Con el pincel angular, le vamos a marcar la terminación de la cola. Vamos a formar el aplique. Para esto vamos a empezar pegando las orejas internas a las externas. Y luego pegamos las orejas a la cabeza del gatito. Pegamos la cola. La nariz la corte en foamy color negro. Ahora la voy a pegar sobre un foamy color blanco. Corto el exceso, realizo decoración de bordes y pego la nariz al gatito. Con la punta de un pincel y la pintura negra, voy a colocar dos punticos negros que van a ser los ojitos. Y con el pincel liner, realizo lo que son las pestañas y las cejas. Realizando tres líneas en cada cachetico, vamos a hacer los bigotes. Con el pincel liner, la pintura negra, realizamos una línea debajo de la nariz. En foamy amarillo voy a cortar un rectángulo que tenga una medida de 12 centímetros por 3 centímetros de ancho. Difumino los bordes con pintura roja. Con este foamy voy a realizar un moñito para decorar el gatito. Pego las puntas del foamy en el centro. Para formar el moño, hago un recogido en la mitad del moño. Y luego lo aseguro pegando una tira de foamy, tal como lo vemos en el video. De estos moños voy a realizar dos. Pego el moño al gatito. En foamy amarillo voy a cortar una tira que tenga el largo del contorno de la caja y un ancho aproximado de centímetro y medio. Realizo decoración de bordes en forma de ondas. Esto lo voy a hacer en los dos bordes. Y difumino con pintura roja. Pego la tira en la mitad del contorno de la caja. En el frente de la caja pego el otro moño. Este paso es opcional. Yo voy a pegar nuevamente el gatito sobre foamy color negro. Corto el exceso y decoro los bordes. Con un palillo y la pintura blanca voy a dar luz a las mejillas, a los ojitos, a la nariz. Y también voy a colocar pequeños puntos blancos en el cuerpo delgático. Pego la cajita sobre un foamy. Corto el exceso y realizo decoración de bordes. Aplico silicona en la otra cara de la caja y pego el aplique. Termino la decoración de la caja colocando puntos blancos. De esta manera me queda listo y terminado este bello dulcero gatito. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas bendiciones, picos y abrazos. Chao, chao.